Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Nacido un 22 de abril de 1937 en New York, de perfil inteligente y encantador, de sonrisa depredadora acompañada de inconfundibles gafas de sol, Jack Nicholson ha otorgado a la gran pantalla enormes interpretaciones a lo largo de las seis décadas que abarca su abultada trayectoria. Este aficionado al baloncesto norteamericano nos ha legado una personalidad siempre de moda, absolutamente atractiva. Durante décadas ha sido y sigue siendo la definición por antonomasia de la virilidad en Hollywood. Su mirada intensa y penetrante fue su carta de presentación al mundo, descubierto por Roger Corman en la tiendita de los horrores. Película estrenada en 1960, Nicholson ha producido, escrito y dirigido un puñado de películas y tiene también la fama de poseer una de las mentes más agudas de la industria. Resulta habitual verlo en su peregrinaje anual siguiendo la campaña de Los Ángeles Lakers, una pausa obligada en el calendario de producción de varias de sus películas durante las últimas décadas. Pero por encima de todo ello, Nicholson es un actor que goza de un nivel de consideración inusualmente alto. Luego de desenvolverse en el cine independiente clase B durante los años 60, Jack Nicholson tuvo un ascenso histórico en 1969 gracias a su papel secundario en Easy Rider, película por la que fuera nominado al Oscar y a un Globo de Oro. Rápidamente cimentó su personalidad en el cambiante mundo del cine estadounidense, que ingresaba en una nueva edad de oro denominada Neo Hollywood. Durante este periodo protagonizó algunas de las películas más importantes y memorables, con títulos como Mi vida es mi vida, El último de ver, Chinatown, Tommy, Atrapado sin salida y El resplandor. La diabólica adaptación de Stanley Kubrick sobre aquel espeluznante relato de Stephen King. Esa edad de oro del cine americano se desvaneció con el resurgimiento de estudios controlados por corporaciones de medios de comunicación recién constituidos. No así la fulgurante estrella de Jack Nicholson, cuya posición de talento como rey imbatible de Hollywood francamente no tuviera competencia. En películas tan diversas como Reds, La fuerza del cariño, El honor de los Prixie, Batman, Algunos hombres buenos y Mejor imposible, supo mostrar su versatilidad y magnético talento. Tan siniestro como sensible, cosechó elogios y dólares en taquilla a caudales. En el cartero Llama a dos peces, protagonizó una excelente remake de un film noir de culto. En tallo de hierro, unió fuerzas junto a Meryl Streep, mientras que en la madurez de su carrera, fue convocado por Martin Scorsese para Infiltrados, uno de los últimos grandes papeles para su prolífica y laureada trayectoria. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Hasta pronto.